¡Muy buenas a todos! ¡Ya estamos aquí de nuevo en Daule! ¡Sí, amigos! ¡Sí! ¿Por qué grita? Yo qué sé, por la emoción del momento. A ver, hoy me ha ocurrido una cosa muy rando. Llevo un par de semanas sin jugar. Había hecho una intro contándose un poco porque llevo dos semanas sin jugar y tal. Pero lo voy a resumir. Gente, lo voy a resumir porque he cambiado el vídeo totalmente. O sea, he hecho un... Y totalmente he cambiado el vídeo. Porque es que Daule me ha troleado, yo me he equivocado, no tengo ni idea. Pero el caso es que... Acabo de destrozar. Al cronoboro, literalmente, le he destrozado sin apenas despeinarme. O sea, casi sin querer. Le he quitado las dos aletas, le he quitado la cola, le he quitado parte de la cabeza, no sé. Que me ha faltado creo que los bigotitos y... Y porque no iba ni buscando romperle todas las partes, gente. Pero que ya os digo, que es que me lo he tomado en plan de... Bah, pues voy a acabar la escaladita, a ver si hago la heroica ahora y tal. Porque ya os digo, me ha troleado Daule, hoy he hecho un pequeño miskrik y quería hacer una escalada heroica con la build que llevamos puesta. Y me ha salido la normal, en vez de la heroica, la de nivel 10-50, ¿vale? Bien, he explicado todo esto. Entonces, yo he ido de chill y he dicho... Venga, pues me hago el cronoboro, tal. Sin intención de romperle las partes, simplemente era, pues bueno, le golpeo, voy sacando cosas. Voy a enchufarme aquí una luz por aquí, que se me está... A ver... Sí, ya no se transparenta tanto el fondo negro. Bueno, y el caso es que le he destrozado con tanta facilidad, con tanta tranquilidad, que he dicho, pues se lo voy a mostrar. O sea, mi intención hoy era hacer la escalada radiante, la heroica. Y es que ha resultado que le he destrozado. Voy a poner el vídeo, porque... A ver, yo me voy a poner en la zona de la izquierda, ¿vale? Dame un segundito. A ver, dame un segundito, que me voy a poner en la zona de la izquierda. Eh... Sí. Mira, me he hecho más chiquitillo, mira. Grande, pequeño. Así soy yo. Me encojo o me estiro, como sea. Muy buenas a todos, por fin he vuelto. Ya estamos aquí de nuevo. A ver, eh... Os explico un poco el por qué he estado tan... No, 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 no. Pasa esta parte, pasa esta parte. Aquí es donde cuento todo el tema y tal, y no sé qué. No, no lo saltamos, lo saltamos, gente. Eh... Bueno, un pequeño inciso, que esto sí que lo he explicado aquí antes. Qué cara de... Te lo explico, eh. Te lo explico. ¡No! No te vayas, no te vayas. Vale, por aquí. A ver, ya sabéis que la escalada radiante, para desbloquear cada corona, tienes que tener 5 méritos. Cada mérito se consigue haciendo una escalada radiante. Con lo cual, todos aquellos que no tuvieseis los 5 méritos acumulados, hayáis hecho la escalada radiante y pensáis que ibas a tener la corona... No, 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 necesitáis 5, recordadlo, ¿vale? En total son 5, 10, 15, 20, 25, 30 para poder conseguir la arcoiris, ¿de acuerdo? Porque... Ha habido sustos con eso. Gente, estornudos naturales. También estornudos hay vosotros. Bueno, ah, quiero ver si he hecho mis clics, gente. Quiero ver si... Va a ser un vídeo un poco random, ya os lo digo yo. Eh... Bueno, para... También comentaba aquí, que así me viene bien refrescando un poquito lo que... La memoria para ver todo lo que os he comentado, que hay algunos que no os dejaba hacer la escalada radiante. Eh... Yo no sé exactamente cuánto hay que completar de la escalada radiante normal para poder hacer la heroica, ¿vale? Que no os dejaba hacer la heroica, no la radiante. Y entonces, eh... Bueno, pues yo os estaba aquí explicando que yo había desbloqueado todas las Amps y ya me dejé hacerla. Nivel 20. No hace falta llegar al 25. Pero a lo mejor sí que te requiere que desbloquees todas las Amps. La línea de Amps. No lo sé, ¿vale? Ahí no lo sé. No sabría deciros exactamente. Bueno, a ver, más para adelante. Vale, he hecho yo mis clics. Escalada radiante 10.50. No, no, era la heroica inútil. La heroica. Bueno, vale. He hecho yo mis clics. Al menos doble no nos ha troleado. Bueno, entonces me he ido a la escalada radiante porque me he equivocado. Soy yo así de guay. Y vamos a ver a la parte del cronóvoro. Vale, he quitado mi volumen. O sea, mi voz, ¿vale? Y lo que vamos a ver básicamente es... Mira qué cara de concentración, ¿eh? Aquí llegando y pensando, ¿qué hago? Le reviento sin más, le tal... Nah, venga. Nada más llegar, el cronóvoro está parado. Con lo cual, con hasta ligera, pum, le podéis enchufar, ¿vale? Además vais a ver mi cara de circunstancia ahí tranquilamente. Y la mía reaccionando a ella. O sea, es una cosa increíble del vídeo de hoy. Le pongo hasta como me faltan las palomitas. Bueno, como veis, la primera ala se la he roto. O sea, casi sin querer. Y aquí digo, bueno, pues... Vamos a plantearnos el hecho de romperle la otra, ¿no? Mira, dos mil apartes, mil de daño normal... O sea, de daño... Es que igual, que cada vez que le golpeo son dos mil y mil de daño hiriente. Perdón. Que no me salía el nombre. Y aquí digo... Bueno, pues... Vamos a romperle el otro. Ala. Ya que le he roto uno, ¿ves? Y cada vez que le pego, pues... Son dos mil, mil. Es una auténtica locura, gente. También, recordad que es un poco también debido a las amps que cojáis, ¿eh? Aunque yo creo que amps de poder... No, no cogí ninguna. Pero bueno. Da igual. Caso aparte. Entonces me busco siempre en la zona donde está el ala, ¿vale? Vamos... Vamos a... Le pego, le pego, le pego. Como veis, me lo tomo muy de chill. Muy tranquilo. Con mi cara a concentración, tal, tal... Esquivando bien cuando no estoy hablando. Gente, importante. Ahí quería darle un lanzazo. Digo, si me viene la forma de stunear, digo, le pego y listo. Pero no. A ver. Aquí cojo el fuego. Lo de la vida ya se va. Aquí digo... Me acerco y le pego. Digo, nada, voy a hacer un... A lo épico. Me lanzo. ¡Pum! Y le pego, ¿vale? Siete mil de daño apartes, ¿eh? Ojito con eso. Al romper esto le tumbo. Con lo cual, sin ningún problema. Y aquí... Fijaros que no lo estoy dando y es como... Pero bueno. Un golpecito. Le hago herida. Con lo cual, ahí ya, en cuanto le pego una vez... Mirad, lo tenemos roto, ¿vale? Como estáis viendo... Mira, Vázquez, mira la cara que tengo. Mira la cara que tengo, tú. Mira qué cara. ¿Eh? Mira qué cara. Como diciendo... Pues vale. Pues bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Pues ya está. O sea, yo creo que con esta build... Ahora os la enseñaré. Pero con esta build... Tenéis que poder farmear al cronoboro sin ningún tipo de problema. Cierto es que tiene partes de legendarias. Y creo que llevo las botas propias. No sé si es la del landero o la del cronoboro. No lo sé. Ahora lo comprobamos. Pero que... Escuchad. Que como veis, sin problemas. Y aquí digo, bueno, pues voy a seguir rompiéndole partes. Y me lio a pegarle, me lio a pegarle, me lio a pegarle. Y bueno, y a partir de aquí, como veis, ya le voy rompiendo otras partes tranquilamente. Y ya simplemente intento romperle todas las partes del cuerpo. ¿Vale? Me falta... Yo creo que los bigotitos de debajo de la cara es lo único que me ha faltado. ¿Vale? No vamos a continuar más con esto porque es tontería. Vale, y aquí ya volvemos al juego. Volvemos nosotros mismos. De hecho, voy a ponerme modo, modo build. Vale, ahí estamos. Modo, modo build. Y vamos a verla. Gente, hoy vídeo cortito, conciso y al pie para que veáis como... Es que ya os digo. Mi idea era hacer una escalada heroica y ha salido un poco rana. ¿Vale? Llevamos aquí, sí, las botas del cronoboro. ¿Vale? Ya os digo, tiene legendarias, tiene tal. Pero bueno, cuando tengáis las legendarias de los otros, os faltaría solo las piernas. Que si podéis sustituirlas por algo que os dé pulso, más que suficiente. Y si no tenéis la forja, pues... Es que la forja, básicamente, es para poder atacar constantemente sin tener que preocuparse de uno de la estamina. ¿Vale? No hay más. Si controláis un poquito el tema de la estamina, como habéis visto, el tema es golpear al cronoboro. Y el cronoboro, bueno, se mueve mucho, hay que correr un poco detrás de él, pero tampoco mucho. Bueno, os enseño la build y no me entretengo más. Que para la vuelta, una build así... Torrando, que nos ha salido, pues no está mal. Yo a esto le llamaba la build tortuga, gente. Yo a esto le llamo la build tortuga, porque es... Llevas un caparazón enorme, ¿vale? Es una build de estas defensivas que ya os he enseñado otras veces. Seguramente esta build ya os lo haya enseñado en algún otro vídeo, pero bueno. Yo la he bautizado como la build tortuga por el caparazón de defensa que llevamos. Bueno, tenemos la pica del trash con doble afilado, salto contundente, hasta ligera y giro de la noche. Luego tenemos a unicélula bastión, tenemos el farol del scam con conducto, luego tenemos la forja calaverica que lleva fundido con parasitaria, tenemos la pechera del trash con galvanizada, tenemos los brazos de malcarion con depredador y tenemos las piernas del cronoboro con pulso. Y bueno, pues nos queda afilado, astucia, depredador, pulso, conducto y fundido para darle velocidad y resistencia al fuego, galvanizada y parasitaria, ¿vale? Una build que yo creo que os he enseñado más veces, lo que pasa es que claro, me ha resultado tan sumamente fácil, pero claro, a ver, maticemos sumamente fácil. La escalada ya la tengo a nivel 20, ya tengo todas las resistencias y el daño aumentado, tengo todas las armas a nivel 3, todas las células a nivel 3, ¿vale? Siempre tener en cuenta todo esto, ¿de acuerdo? Y las AMs que hemos elegido, pues tampoco han sido unas AMs de decir, de hacer daño, ¿vale? Han sido, pues que si una aquí, una allá, lo otro, tal, no hay mucha historia en eso, ¿de acuerdo? Así que bueno, como vuelta, build cortita, ¿vale? Build cortita, cortita no, o sea, build tortuga para conseguir y farmear rápidamente al cronoboro, ¿vale? Que vosotros ya lo tenéis, ¿tenéis algún amigo que le falta? Pues os ponéis esta build y listo, ¿vale? Dicho todo esto, hay que recordar que tenemos que ahora con las escaladas, en la escalada radiante exactamente, tenemos que si llevamos el farol del, esto ya a modo por completar un poquito más Si llevamos el farol del SCAR, ¿vale? Tenemos una opción de una app que solo sale si llevas el farol del SCAR y si te pones el del Emberman, el Emberman que es esta, ¿no? ¿Cuál es el del Emberman? Ya no me acuerdo El de al lado, el de al lado, ¿vale? El DAS y el Emberman Y la del Emberman igual, ¿vale? Te sale solo una amp exclusiva para el farol del Emberman, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, pues ya haré vídeos intentando sacarla y que nos toque y aprovechando un poco el tema Así que bueno, ya hemos vuelto Gente, yo os he explicado un poquito que llevo un par de semanas sin jugar, ¿por qué? No quiero quemarme del juego, ¿vale? El Endgame del juego básicamente es hacer reforja, reforja, reforja Una vez que tienes todo completado no hay más historia, ¿vale? Entonces a mí, bueno, yo ando por aquí con las granaditas para terminarlo Y a partir de ahí solo me quedaría la corona y las reforjas Y algunas armas que no tengo hechas porque en su día me dio pereza y todavía no las he sacado Y así Y luego ya sería ponerse con... A ver si consigo sacar la tecla adecuada Misión y progresión Maestría Vale, aquí Y luego ya, gente, pues es completar las maestrías, ¿vale? Las maestrías que es un poco, pues, ir haciendo lo que te va pidiendo, ¿de acuerdo? No hay mucho más Ya está, ¿vale? Vas completando, yo que sé, pues el charro Mira, a mí lo que me falta sobre todo es usando su mismo armadura ¿Vale? Así que, bueno, que ya hice hace mucho, mucho, mucho tiempo Algunos de ellos, por eso tengo tres de diez Porque hice algunos de ellos, pero me dio pereza completarlo, gente Y mira, el Emblemain por aquí Y, no sé, de los primeros a lo mejor no creo que haya mucho más Bueno, que me estoy entreteniendo mucho, gente Me estoy entreteniendo mucho, ¿ves? Esto no lo he hecho con ninguno En fin, cosas que pasen Así que dicho esto, espero que os haya gustado Hemos vuelto, ahora, pues, tendré que hacer la escalada heroica Cuando me he conectado No había nadie del gremio conectado Mira, ahora está Deidad conectado de lo único Y ya está Pero es que no había nadie, gente Porque mis horarios son diferentes a los vuestros Sobre todo porque vosotros, para mí, estáis normalmente conectados de madrugada Y nos coincide un poquito parte de la tarde con algunos Pero bueno, intentaré, ahora que estamos en fin de semana Conectarme un poco más tarde Intentaré jugar con vosotros Y hacemos la escalada heroica Lo que salga, lo grabaré Y haremos futuros vídeos sobre eso Así por lo menos participáis conmigo Que es lo que realmente me interesa El interactuar con vosotros Y hacer cosas con vosotros, ¿vale? Que para eso hemos hecho el gremio Así que dicho esto, me despido Y nos vemos con más poquito a poco Y bueno, hoy voy improvisada Porque las circunstancias lo han dado así Espero os haya gustado Y nos vemos con más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!